Bajo, pero déjame yo, yo termino esta idea, que para Amaranto esto en la hoja de vida no es bueno. Entonces Liche dice, sí, y Nico, hay que aprovechar la oportunidad, pero no tiene que saber dónde se mete, porque siete derrotas. Pero en este momento, ¿qué? ¿Renuncia? Pero esta derrota, por ejemplo, tiene más ingredientes de los jugadores, digamos, por el partido en Barranquilla. Hoy, ¿uno qué le puede cuestionar hoy a Amaranto? No, no, pero perdón, Nico, Nico, perdón. Brevemente, ¿qué le puedo uno cuestionar? O sea, nunca buscó el juego interior, siempre buscó el juego por los costados. ¿Pero cuándo hoy o siempre? No, hoy, digamos, para hablar solamente del partido de hoy, porque para mí el partido de hace ocho días, o bueno, cuando fue, todos los días son iguales. Ese partido fueron errores individuales de jugadores, o sea, ya el técnico meterse ahí es muy difícil. Hoy, hubo un error individual que es un penalti, que desperdicia Martínez Borja. Hubo un error, en cuanto a planteamiento, que Junior no ensayó nada el juego interior, nunca. Se dedicó a mandar el balón a Gualmer Pacheco, que es un muy buen centrador, pero que vino muy buena noche. Amaranto lo puede salvar en algunos partidos, en algunos, como el de hoy, pero en general, Amaranto pierde, ¿cierto? En general pierde, y aquí estamos viendo un balance. Y yo lo que digo es que Amaranto, haber tomado el Junior, él sabía que si le iba bien... Claro. Pero es un riesgo que tenía que tomar. No, no, pero si le va mal, son siete fracasos, eso queda marcado uno. No todos los técnicos se reponen ante siete fracasos. Hay uno que no es todo de él, ¿no? Entonces, lo van a llamar millonario, es que le fue mal en Junior. Ah, es que le fue mal en Junior. Pero es que no lo han echado. No, pero es que Amaranto, o sea, Amaranto, esos siete fracasos... Pero si sale campeón este semestre, va a ser siete fracasos para salir campeón. No, no es un proceso de un técnico joven que toma un equipo que está acostumbrado a ser dirigido por los mismos. Lucho, te voy a invitar a que revises todos los campeones del fútbol colombiano, y del fútbol argentino, y del fútbol paraguayo, y del fútbol chileno, y te vas a encontrar que solamente queda campeón uno. Hay uno que acumula grandes cantidades de títulos. Pero si tú analizas cuántos torneos le tocó fracasar, entre comillas, a Comensaña para lograr el primer título. No, no, el que fue campeón uno en el 93. Mira, imagínate, pero, espérate, ¿y cuánto...? Pero no en el momento, Oscar. No, espérate, desde el momento mismo en que Comensaña arranca a ser el técnico de Junior, ¿cuántos fracasos, cuántos no títulos le tocó comerse? No, pero no, pero... Te repito, ¿tú crees que me dicen los números? Yo te entiendo, yo te entiendo, pero yo te explico algo. Eso pasa, Humana perdió una Copa Libertadores, ya los dos años fue campeón de torneo. Yo te entiendo, yo te entiendo, y eso es verdad. Esto es un ir y venir de aprendizaje y de victorias, ¿me entiendes? Hay técnicos que están tocados por la varita, como jugadores que a los 16 años todo el mundo los está mirando y se los quiere comprar. Y hay jugadores que necesitan evolucionar para poder ser vistos por otros. Yo te entiendo eso, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que un técnico pierde y sale, y después vuelve, o va a otro equipo. Entonces, tú tienes varias chances, hoy en Santa Fe, en Junior, y le pegaste millonarios. Pero del mismo equipo, siete veces. Bueno, perdón, perdón. En mano de él está reivindicando. No, no, pero Oscar, es demasiado. En un equipo siete veces en ocho meses. Le tocó a él. No, por eso, es demasiado, eso no te lo aguanta nadie. Saben que tú demoras para ser campeón, porque acá no pudiste, acá no, y entonces le pegaste en este, sí. Ahí, eso estamos claros. Te la compro. Son siete veces, pero no son siete años, ¿no? No, no, no. Es un año y dos meses. Pero son siete días, siete cartas que se han jugado, una, dos. Un año y dos meses. Entonces, es demasiado, es demasiado. Este fútbol de hoy es tan extraño que te pone a jugar tres títulos en seis meses. Claro. Por eso. Y puedes perder seis. No, pero también tienes, pero para no y para sí. Acuérdate que en nuestra época, que estamos hablando de WU, ¿sí? Era un título por año. Sí. Aquí, ese torneo de que... Superliga Sudamericana, Libertadores. Son tres partidos. Es mejor también. Es mejor, Liga, dos torneos por año. Pero es visto lo de dos lados, tú tienes más oportunidad de ganar. Y claro, pero también para descalificarte y generarte como un fracasado total. Fue semifinalista de la Liga también. O es que acaso, a ver, a ver, Luis Amaranto Perea, el año pasado al tomar el equipo, cuando se va Julio Adelino Comesaña, ¿tenía la obligación de ser campeón? Sí. Luis Amaranto Perea. Sí, sí. Julio se lo dejó arriba, se lo dejó arriba. ¿Un mes? No, Julio se lo dejó. Fue semifinalista. ¿Campeón? No, lo dejó el Libertadores colgadísimo. No, no, se lo dejó campeón de la Superliga, le ganó a América. Y me voy. En un partido, Luis Amaranto. No, 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 no. ¿Qué es? Finalista de la Copa Sudamericana. El Libertadores de la Superliga estaba requete colgado. No, 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 está bien, pero a ver, dos partidos había jugado. Y estaba colgado. Julio Comesaña dejó a Junior arriba. Dame ese siguiente dato. Finalista de Sudamericana. Dos títulos seguidos. Campeón de la Superliga. Lo dejó arriba. Danos un dato. Sí. ¿Cuántas finales ha jugado Luis Amaranto, Pereira? Ninguna. Quería que lo entregaras. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Ni siquiera ha llegado a una final. Peor todavía. A Diego Maña se le quemaba el título jugando las finales. Pero ¿cuántas finales, cuántos fracasos entonces lleva el Cali? Perdón, Bielsa. No, no, no. Es que estoy haciendo una comparación un poco apócrifa. Seis en más tiempo de lo que lleva Luis Amaranto, Pereira. ¿Y Ali o Alfredo Arias? Es que hay diferenciar el equipo. Arias. ¿Arias cuánto lleva? No, no, no. ¿Cuántas finales ha llegado Arias? Arias lleva más tiempo que Luis Amaranto, Pereira. Llevo un año, llevo un año. Llevo un año, sí, más o menos. Año y medio. No, él llegó en enero del año pasado. Sí, claro. Llegó el primero que Luis Amaranto, Pereira. Pero ¿cuántas finales ha jugado? Llevo un año y seis meses. ¿Cuántas finales ha jugado Arias en el pasado no más? ¿Cuántas finales? Cero. ¿Cuántas finales ha jugado Arias? O sea, peor. O sea, peor, Pacho, peor eso. Gran pregunta la de Pacho Arias. No, no, no. Es que yo... Todos los técnicos hay que echar. No, 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 no. Es que no todos los técnicos tienen la nómina que tiene Junior. No había pensado en eso. Gran pregunta la de Pacho. No, no. Es que no todos los técnicos tienen la nómina que tiene Junior. Oye, Pacho, Pacho, tiene razón. Es que evaluar eso también es un poco complejo. Y yo ahí estoy más del lado de Oscar porque jugar, que es lo que dice Lucho, hay más opciones de ganar. Bueno, también hay más opciones de perder. Así suena ridícula la afirmación, pero hay muchas opciones de perder. Antes uno tenía una sola opción de perder. Hoy tenemos siete. El Inter de Milán, voy a usar otro ejemplo para hablar, digamos, de poderío de nómina. Diferentes técnicos, Nico. Pero ojo a esto. El Inter de Milán desde el año 90 hasta el año 2006, puede ser, no ganó nada. Sí, pero diferentes técnicos, Nico. Y llevó a, dime a los equipos más de Ferluson. No se explica más. Dime Ferluson o venguera. Aquí no estamos hablando de Junior, está hablando de Amaranto. Es que los equipos tienen rachas. No, pero es que estamos, a ver, perdón, Luis Arturo, yo entiendo tu punto, pero déjame terminar una idea. Déjame terminar una idea con lo que... Es que Pacho tiene una cosa. O sea, si Amaranto hubiera sido finalista, uno dice, bueno, ya jugó una final. Pero ni siquiera una final. O sea, está muy, está muy, está muy en el debe. Por eso te pregunto, ¿cuántas finales? ¿Cuándo llegó el profesor Arias al Cali? Enero de 2020. Sí. ¿Ok? ¿Cuántas finales ha jugado el Cali? Ninguna. ¿Y qué pasa? ¿Hay que echarlo? ¿No sirve el proceso? ¿Pero cuántas ha jugado? No ha jugado Luis Camaranto, porque no ha jugado dos libertadores, dos suramericanas, dos ligas y una Copa Colombia. Luis Arturo, porque tenía más chances Luis Amaranto, está bien, pero es un proceso muy cómino. No, pero eso es algo que sí está en el debe Luis Amaranto, porque él ha tenido... Claro que está en debe, no estamos diciendo que el proceso ha sido exitoso. No, lo que pasa es que él ha tenido participación en mucha más posibilidad de torneos. Que Arias. Y el ninguno, que Arias. Sí, pero de esas siete, dos fueron en un mes. Y el ninguno, y el ninguno ha llegado a la final. Ni siquiera. Ni siquiera.